Hola, soy Paco Barba y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hacer que un objeto orbite sobre otro y además cómo crear un tercer objeto que orbite sobre el objeto que está orbitando el primero. Lo que vamos a conseguir al final es exactamente esto. Empezamos con un proyecto vacío en el que únicamente hay una cámara, una luz y un Game Controller que es el que se va a encargar de reproducir el script principal. Tengo aquí ya unos prefs preparados para no tener que ponerme a prepararlos ahora y que este vídeo sea más corto, así que vamos a arrastrarlos. Por una parte he creado un sol, por otra parte una tierra y una luna. Vamos a ponerlos todos en la posición 0, 0 y 0 y ahora los vamos moviendo para que queden bien. Tenemos al sol, vamos a mover la tierra, la tenemos un poco más apartada y por último la luna que va a estar pegadita a la tierra. Por supuesto esto no es a escala pero para el ejemplo nos sirve a la perfección y vamos a empezar a editar. Vamos a crear el script que va a hacer que todo esto pueda rotar. Creamos un nuevo script que se llame Orbita, vamos a abrir el script y vamos a empezar a editar. Voy a quitar, bueno esto realmente el update es lo que me va a hacer falta. Vamos a crear unas variables de tipo pública. Lo voy a hacer de forma muy sencilla, no voy a crear si lo hice fields, simplemente public. Vamos a decirle que queremos la propiedad transform de sol. Vamos a hacer lo mismo con la tierra y lo mismo con la luna. Vamos a coger también una variable de tipo flotante que sea velocidad. Esta es la velocidad a la que vamos a hacer la rotación. En principio con esto ya estaría. Ahora nos iríamos al editor y le asignamos nuestro script. Ya vemos que nos está pidiendo los transforms así que vamos a decirle dónde está el sol, dónde está la tierra y dónde está la luna. Y velocidad vamos a decirle 25. Ahora sí vamos a empezar lo que es la programación para que gire. Con una sola línea podemos hacer que este objeto orbite sobre este. Y es tan fácil como decir que tierra, rotate around. Vamos a decirle la posición del objeto al que queremos que orbite. En este caso es el sol. Vamos a decirle el vector en el que queremos que gire. En este caso vamos a decirle que lo haga a un vector 3 up. Y por último la velocidad que va a ser la velocidad y siempre por time.delta.time. Como ya sabéis esto es para que no haya velocidades diferentes dependiendo de la potencia del ordenador. Y ahora solo con esto la tierra ya estaría rotando el sol. Le damos aquí al play. Como veis ya tenemos la tierra dando vueltas al sol. Ahora vamos a hacer que la luna de vueltas sobre la tierra. En principio sería tan fácil como pensar que hacemos esto y le vamos a decir que luna haga una rotación por la tierra. Pero esto no es así. Ahora veremos por qué. Ahora cogemos aquí y le vamos a dar al play para que lo veáis. Y cuando lo doy al play lo que está ocurriendo es que la luna intenta siempre alcanzar la tierra rodeándola pero como la tierra no se está quieta pues da una vuelta grandísima. Al final llega a alcanzar pero esto no es para nada lo que queremos. Vamos a ver cómo solucionarlo. Tan fácil como crear un nuevo grupo para la tierra y para la luna. Vamos a crear un objeto vacío que se llame tierra luna y vamos a mover la tierra y la luna. Y ahora desde código vamos a pedir un nuevo objeto de tipo transport que va a ser tierra luna. Vamos a coger el controller, le vamos a decir dónde lo tenemos y de vuelta al código. Ahora lo que tenemos que hacer en lugar de que tierra gire alrededor del sol vamos a decirle que tierra luna sea el que está girando alrededor del sol. Y la luna sí que está girando dentro de la tierra pero gira dentro de su propio objeto y todo este objeto va a estar girando alrededor del sol que es justo lo que queremos. Así que nada más. Guardamos. Vamos a darle al play y justo ya lo tenemos. Ya tenemos el objeto tierra junto con la luna que se va moviendo alrededor del sol y la luna que está dando vueltas alrededor de la tierra. Se está metiendo aquí dentro del sol porque debería haberse parado un poquito más pero bueno la idea está clara. Funciona. Así que nada más. Te recuerdo que en mi canal tengo muchísimos tutoriales de programación de videojuegos 2d, 3d así que recomiendo que te pases, pegas un vistazo, déjame un like si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Suscríbete.